Este es un homenaje para todos quienes cumplen años el día de hoy, felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día que tú naciste, nacieron todas las flores El día de tu bautizo, cantaron los re señores El día de tu bautizo, cantaron los re señores ¡Que viva el dueño del santo! ¡Que viva y que beba con todos los invitados y la familia! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay gusto, no hay gusto, compadre! Desde lejos he venido, preguntando por tu nombre Desde lejos he venido, preguntando por tu nombre Para darte un abrazo, por el día de tu santo Para darte un abrazo, por el día de tu santo ¡Eso! 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 Para todos los extranjeros ¡Que viva el tanto! ¡Que viva, que viva! ¡Los compañeros, primos! ¡Los vecinos! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva! ¡Los abrazo! ¡Que dispute! Un abrazo Puerta, ya, ya, pues Abrí tu puerta Se quiera la media puerta Se quiera la media puerta Alalau, ¿qué brillo hace? Alalau, ¿qué brillo hace? En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Y a seguir bailando Todo el mundo los invita a todos Este es un cumpleaños extraordinarios Y a colores y familia Que venga la fiesta Bailando, que venga el santo Cantando, que venga los coyes El pato, en la cervecita Y la gas Que venga el santo Cantando, que venga la fiesta Bailando, que venga los coyes El pato y la cervecita Y nada ¡Ey! 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 ¡Vamos, ñaco, pocaray! ¡Yete, santo! ¡Y las chicas auténticas! ¡Losa y Cristina! ¡Vamos, ñaco, pocaray!